Yo soy tu, yo siempre lo seré Amada mía, siempre te amaré Te voy a amar, un signo a la vez Yo soy tu, yo siempre lo seré Amada mía, siempre te amaré Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un amorosame que pueda terminar Te voy a amar, un signo a la vez Amada mía, siempre te amaré Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Te voy a amar, un signo a la vez Un signo a la vez Amada mía, un signo a la vez Estoy muy feliz y con todo el amor que te quiero Mañana es otro día será Mi amor por ti solo crecerá Te voy a amar un siglo a la vez Te voy a amar amorosamente por la eternidad Te voy a amar un siglo a la vez Te voy a amar amorosamente por la eternidad Te voy a amar un siglo a la vez Te voy a amar amorosamente por la eternidad Te voy a amar un siglo a la vez Te voy a amar un siglo a la vez Te voy a amar amorosamente por la eternidad